sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno el día de hoy les traigo un vídeo hablando sobre sabiana gómez que puede recalar en el fútbol femenil de méxico más concretamente en el monterrey en ese mismo país así que vamos a estar hablando un poco sobre el itinerario o lo que va a ser ella durante estos días para los días que va a estar a prueba ahí en méxico en el fútbol mexicano ya que pues sabemos que las ligas femenil ahí en méxico es una de las más fuertes en el área en el área centro bueno en el área de todo el continente americano es una de las más potentes del área ya que pues le hayan salido muchas jugadoras que hoy están en la selección de méxico y que pues también pueden competir internacionalmente así que si no se quieren perder nada lo que vamos a comentar quédense hasta el final de este vídeo ya saben no olviden darle like suscribirse activar la campanita para que youtube siempre notifique de cualquier vídeo que nosotros subamos a este canal así que sin nada más que decirles solo agradecerles por el apoyo empecemos rápidamente con el vídeo del día de hoy y empezamos rápidamente hablando de savania gómez que puede recalar en el fútbol de méxico y más concretamente en el monterrey de dicho país nuestra seleccionada nacional está a prueba el día de hoy con el conjunto de monterrey femenil en méxico sabiana estará a prueba una semana con este equipo y después irá a una prueba con el conjunto de toluca ya que sabiana está viendo sus opciones ya que muy pronto se grado se graduará de la universidad así que pues grandes oportunidades se le vienen a esta jugadora ya que sabemos lo que es el fútbol femenil ahí en méxico creo que es uno de los fútbol en base a femenil más potentes del área más concretamente aquí en el área de centroamérica y suramérica creo que es uno de los fútbol más potentes ya que pues ahí se ha empezado a formar todo eso y sabemos que estos equipos están haciendo muchas pruebas ya que también se han llevado jugadoras de distintos países vecinos aquí en el área de centroamérica se las están llevando para probar a las mejores jugadoras que han tenido las selecciones se las están llevando para ponerlas a prueba en los clubes para hacerles distintos en distintos clubes que se están fijando en la jugadora pues las están llamando para hacer unas semanas o dos o cinco días de prueba para ver su potencial y ver si el club en que los han solicitado puede encontrar un hueco o no y pues la misma jugadora publicaba en sus historias de instagram una publicación que decía día uno bendecido por la oportunidad y publicaba una foto con la camisa del monterrey ahí en méxico así que la más felicitaciones por estos jugadores esperemos que el todo el todo le vaya bien en sus pruebas ahí en méxico ya que sabemos que también va a ir a hacer pruebas perdón en el toluca así que esperemos que le vaya de la mejor manera y que pueda quedarse en alguno de estos dos clubes en el que va a ir a hacer pruebas en estos días así que esa era la noticia que les traía de hoy una noticia muy positiva del fútbol femenil ya que hay que mostrarles también apoyo a ellas ya que pueden contar con nosotros por cualquier situación que las podamos ir a apoyar a los estadios cuando jueguen ellas tanto aquí en guatemala o cualquier otra parte del mundo la poderles apoyar para que ellos puedan ver sentir ese calor que también le mostramos a la selección mayor de fútbol masculino y también a ellas poderles mostrar todo esto este afecto y pues a sabiana un mes que pues esta prueba hoy por hoy en méxico con clubes de monterrey y toluca así que esta es la noticia no olviden darle like suscribirse activar la campanita para que youtube siempre se notifique de cualquier vídeo que nosotros subamos al canal y pues nada darles gracias por el apoyo que le están dando al canal de verdad es un apoyo que se agradece mucho y esperemos que podamos seguir creciendo mucho más y puede ser uno de los canales porque sabemos que hay muchos que les traiga la mejor información sobre el fútbol de guatemala así que sin nada más que comentarles hasta luego amigos nos vemos en un vídeo más de pasión maya adiós